La canción de Karol G, Contigo, tiene la misma melodía que mi canción Pégate, que salió en 2022. Karol G es acusada de plagio por una cantante rusa y Karol G podría enfrentarse a una demanda millonaria por lo que están estipulando algunos medios. Teiser, ¿qué es lo que está pasando? Pues vamos a ver porque tenemos a esta cantante rusa que ha hablado directamente y ha roto el silencio y ha mencionado a Karol G. Vamos a verlo. Hola, soy Mila Buena, rusa-latinoamericana, y hoy voy a hablar. La canción de Karol G, Contigo, tiene la misma melodía que mi canción Pégate, que salió en 2022. Yo me pregunto, ¿qué creo que fue? Un sampleo, un plagio, que su canción tiene la misma transición y cambios durante toda la canción con esa melodía. Yo quiero y voy a tener la respuesta de lo que sucedió. Porque para el nivel que tiene Karol G y tener esa coincidencia es como que, ¿qué? ¿Verdad? Yo soy su fan y lo amo, pero trabajo es trabajo. Y quiero que ustedes escuchen y me dejan su opinión. Luego de haber visto esto, yo quiero preguntarte tu opinión más sincera. ¿Tú crees que la canción se le parece? ¿Realmente crees que es un plagio? ¿Es un malentendido? ¿Es una coincidencia? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo personalmente quiero creer que sí hay un parecido porque es una obviedad. Pero también tengo que decirte que Karol G no creo que personalmente escoja todos sus temas. Matizo esto que acabo de decir. O sea, Karol G tiene un equipo de trabajo que le vienen ya quizás con una instrumental y con una letra. Karol, tírate esto a ver si te gusta tal. Y quizás pues cayó en esa. No es que sea culpa de Karol, sino más bien de su equipito de trabajo en el que en muchas ocasiones ha pasado este tipo de cosas a causa de malentendido. Te pregunto, ¿qué piensas y qué opinas? No olvides dejarme tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like al contenido y suscribirte. Pero también quiero decirte una cosa. Si necesitas promoción, tírame por Instagram porque estamos de oferta. Para terminar este vídeo, quiero recomendarte la canción de Mala, de El Bellido. Y suena así. Pero tú eres más mala de lo que imaginé. Tu mentira ya nadie te la cree. Me endulce a cualquiera con esa carita. Diablo, mami, qué rica. Qué pena que saliste, media loquita. A ti nadie te necesita, bebé. Sin ropa tú te ves bien y te volveré a comer. Pa' que tú recuerdes que como yo nadie te lo hace. Me hiciste malo, traicionero. Por eso es que no me fío de los cueros. Estamos puestos pa' hacer dinero. Yo sé que soy tu serpiente veneno.